Amigas y amigos de los medios de comunicación, queremos informarles que hoy se llevó a cabo el homenaje al exsenador, diputado, diplomático, don Porfirio Muñoz Ledo. Y también les queremos informar que mañana estará con nosotros el vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular de China. Este encuentro es muy importante porque tiene como propósito central establecer una posible visita del presidente de la República Popular de China con nuestro país. Quien acude mañana al Senado es la segunda autoridad más importante de China. Y para México es una enorme oportunidad de vinculación con ese país hermano con el que tenemos relaciones económicas y diplomáticas profundas. Por eso es importante comentarlo a ustedes. Y el tercer punto que quiero compartirles es hacer una precisión, porque la semana pasada se pudo quedar en la impresión de ustedes como medios nacionales el hecho de que en mi calidad de presidente de la mesa directiva se han realizado promociones excesivas de Puebla. Situación que no es así porque cuando preside el Senado un senador que representa una entidad federativa, pues es evidente que el presidente del Senado le da prioridad y le da apertura a artistas, deportistas, intelectuales, por el propio sentido de pertenencia que representa quién es el presidente de la mesa. Así ha sucedido siempre en la historia del Senado. Pero yo les quiero dar un testimonio, porque lo más importante es que los testimonios marcan la congruencia del decir y el hacer. En este testimonio ustedes van a poder observar cómo, a raíz de la reapertura económica que se da en el 2021, en agosto, cuando después del COVID se inician las actividades en el mundo, en México, en el caso de Puebla igual, en mi calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, en ese entonces, para ayudar a los micro, pequeños, medianos empresarios en Puebla, lo que hice fue una serie de cápsulas y de trabajos de producción de calidad que denominamos Te Quiero Puebla, que coincidió con el relanzamiento de la marca Puebla que el gobierno del Estado en ese entonces, del gobernador Luis Miguel Barbosa, se implementó para acompañarlo desde el Senado con el arte, la cultura, la gastronomía. Y la primera cápsula que grabamos fue el 27 de agosto del 2021. Esta muestra que ahorita van a ver es el testimonio claro de que nosotros hemos promovido a Puebla toda nuestra vida. Y en estos cinco años que yo tengo como senador, hemos hecho lo propio, no por un interés mezquino político electoral del futuro, que puede ser legítimo, sino porque es nuestra obligación, porque a mí me eligieron millón y medio de poblanas y poblanos. Y desde el primer día que llegamos al Senado, hemos procurado honrar esa oportunidad abriendo las puertas a todas y todos los mexicanos que nos buscan, pero de manera especial a las y los poblanos que representamos con dignidad. Así es que yo les quiero pedir que corran este video, que les suban el volumen, para que vean los trabajos que se hicieron para promover Calpan, Puebla, Zacatlán, Cholula, Chignahuapan, Teciutlán, Huejotzingo, Cantona, Coetzalán, Jicotepec, Huautzinango, Tehuacán, Chignautla, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Zacapuaxla, Puebla y Huehuetla. Bueno, expertos en cultura fueron partícipes de esta tarea que se realizó. Y debo informarles que estamos trabajando la tercera y la cuarta temporada para concluir nuestra responsabilidad el próximo año con un conjunto de exposiciones. Lo primero que hicimos fue atender los pueblos mágicos de Puebla, que son 12, las regiones que son 7 y atenderemos a otro grupo de municipios que tienen magia, arte, cultura, gastronomía. Eso es lo que hicimos en el recorrer de estos últimos cinco años y por eso hoy lo quise comentar con ustedes porque no me quería quedar con esa idea de que se piense que hacemos un uso incorrecto de la mesa directiva. Para mí es un honor representar a Puebla y es mi obligación promover la cultura, el arte, las tradiciones de la entidad. Represento al Estado de Puebla y en esa lógica traer artesanos, artistas, poetas, expositores. Entonces, es una obligación que tengo con el Estado de Puebla y eso hemos hecho. Por eso, este testimonio de las cápsulas de Quiero Puebla iniciaron el 27 de agosto del 2021 con motivo de la reactivación económica post-COVID. Es el comentario. Estoy atento, Dorita, a las preguntas que pudieran surgir, si es que las hay. Sí, presidente, tenemos preguntas. En primera instancia le pregunta Alfredo Flores, de News México. Buenas tardes. Entendí bien de que están preparando una posible visita de Xi Jinping aquí a México, ¿correcto? Sí. Y bueno, en este mundo que vemos de nueva guerra fría o neoguerra fría, China y Rusia por un lado, Estados Unidos y la OTAN por el otro, hemos visto giras o enviados de Rusia a Sudamérica, de Xi Jinping ha visitado personalmente Sudamérica, pero se habían brincado a México y aquí hay una situación que es mala pregunta. ¿Cómo van a mejorar o tratar de mejorar esa relación China, cuando el presidente, pues algunas veces criticó a China, pero ha defendido a la guerra de Rusia en Ucrania? Esa visita, posible visita de Xi Jinping sería para integrar todo el trabajo que está haciendo China y cómo lo manejarían diplomáticamente con Estados Unidos, que es con quienes están peleando los chinos, sobre todo por el tema de Taiwán. Esa sería la... Ah, y bueno, ¿y usted aprovecharía la visita de Xi Jinping para promover industrias en China? ¿De China se vengan a instalar a Puebla o aprovecharía todo eso? Bueno, gracias. Gracias, sí. De hecho, debo decirles que el embajador Shang Rung, que va a estar mañana acompañando al vicepresidente de la República Popular de China, de la Asamblea, estuvo en Puebla hace dos meses y tuvo un encuentro. Treinta empresas chinas tuvieron un encuentro con cuatrocientas, cuatrocientos empresarios poblanos y eso, sin duda, ha sido muy importante. Es parte de mi trabajo legislativo de promoción de la entidad. Alfredo, la tarea diplomática para el Senado implica fortalecer las relaciones de los parlamentos. Acompañamos a la Cancillería en esta tarea diplomática que tiene que ver con todas las naciones. Para México es muy importante la relación con nuestros socios comerciales, con Estados Unidos y Canadá. Se ha fortalecido esa relación con el T-MEC. Pero también es importante que México tenga diversidad comercial y trabajo diplomático de fondo, con Medio Oriente y con el Lejano Oriente, con Asia y con América Latina, con el Caribe. Esa tarea diplomática es la que nos permite, en el concierto del respeto y el derecho internacional y la soberanía de las naciones, nos permite como país mantener comunicación con China, con Corea del Sur, con Corea del Norte, con Cuba, con Rusia. Y en ese contexto, el presidente de la República que tiene autoridad, que es un presidente reconocido en el mundo, uno de los presidentes más aceptados en el mundo y con mayor nivel de aceptación social en su país, en México, es un presidente que tiene una fortaleza, una legitimidad que le permite dialogar con países que entre sí podrían tener algún tipo de disputa histórica o económica en la que México no tiene un papel entre esta diferencia. México es amigo de todas las naciones y en ese sentido, nuestra relación con China es cordial, es fuerte, nuestra relación con Estados Unidos es cordial, es fuerte y la seguiremos consolidando. Muy buenas tardes, senador. Preguntarle dos cuestiones de temas diferentes. Uno, en el tema parlamentario, el INAI envía una carta a la Junta de Coordinación Política para solicitar un encuentro con este órgano de gobierno. Preguntarle en dos sentidos, si es que esta carta se remitiría solo a la Junta de Coordinación Política o tendría algún otro trámite legislativo y conocer su opinión precisamente sobre la importancia de que se pueda reunir el Senado mexicano con los comisionados del INAI. Eso por un lado. Y por el otro, conocer su opinión sobre los hechos que se han venido dando tanto ayer como hoy en el Estado de Guerrero, donde grupos delincuenciales pues estarían movilizando gente y pues si es que habría una ausencia por parte del Estado, tanto a nivel estatal, pero también a nivel federal. Muchas gracias, Adrián Aguilar. Sí, la notificación, la solicitud de diálogo entre los consejeros del INAI se da en la Junta de Coordinación Política. Nosotros todavía no estamos notificados. Como ha sucedido en otros casos, en ocasiones la Junta de Coordinación Política invita a la presidencia. Si se dan esos términos, nosotros acudimos con mucho gusto a escucharles y a hacer la tarea de vinculación institucional a la que estamos obligados las instituciones y lo haremos con mucho gusto, sin ningún problema. Con respecto al Estado de Guerrero, en el viejo régimen estábamos acostumbrados a que cuando había una manifestación, había represión. Cuando había alguna, pues algún acto que generaba protesta, lo que sucedía es que los granaderos o las fuerzas de seguridad actuaran sobrepasando los límites. No cuidaban la proximidad social y, sin duda, esto generaba o generó muertes de muchos mexicanas y mexicanos en este tipo de enfrentamientos. El gobierno de la República ha sido cuidadoso. Claro, eso genera este tipo de comentarios donde se señala que hay ausencia, no, hay prudencia, porque la prudencia del actuar de las fuerzas de seguridad y de la Guardia Nacional evita que exista una confrontación que pueda desatar la posibilidad de la pérdida de una vida humana. Claro que no es deseable. Si hubiera una acción similar como las del pasado, ya estuviéramos en este momento lamentando la vida, la pérdida de vidas humanas. La prudencia que ha tenido la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad por indicaciones del presidente de la República de no reprimir ninguna manifestación, claro, hacen que podamos observar que grupos que se manifiestan tomen vehículos de la Guardia Nacional o del Ejército y desarmen a militares. Pero, en ese sentido, no hacerlo de esa forma, hoy se estarían manifestando para decir que las fuerzas de seguridad violentaron los derechos humanos y que pudieron haber provocado la pérdida de una vida. Esa es la decisión que toma el Gobierno de la República de asumir la responsabilidad de evitar una pérdida humana al límite de la prudencia y al límite de dar indicaciones de no caer en ningún acto de provocación que pueda lesionar la vida de una persona. Eso es. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes, senador. Hola, Andrea. Sobre los mismos temas, en cuanto al INAI, la reunión, obviamente, que buscan los comisionados es para tratar de, si no presionar, de influir para que el Senado llame a un periodo extraordinario y de inmediato se nombre a los tres comisionados pendientes. ¿Hay alguna posibilidad para que este periodo extraordinario pudiera darse? Eso es por un lado. Y en cuanto al asunto de Guerrero, bueno, la oposición nunca desaprovecha ningún hecho, incidente, para lanzarse contra el Gobierno Federal. Y ahora está planteando que hay ingobernabilidad en Guerrero, incluso que hubiera desaparición de poderes. Sobre eso le quiero preguntar. Sí, Andrea. Efectivamente, este encuentro que va a haber entre la Junta de Coordinación Política con el senador Eduardo Ramírez y los integrantes del INAI, seguramente traerá buenas conclusiones. No puedo adelantarme, porque yo no sé si voy a ser invitado, pero siempre el diálogo es bueno. No, pero usted como presidente de la Permanente, ¿considera que hay que hay viabilidad de que se llamara un periodo extraordinario para, justo para este tema, para nombrar a los tres comisionados pendientes? Bueno, en cuanto la comisión respectiva de la Permanente convoque a un periodo extraordinario y lo remita a la mesa directiva, nosotros actuaremos de manera inmediata, sin dilación. Esa es tarea de las comisiones respectivas y bueno, hasta el último día de agosto se podría convocar a un periodo extraordinario. Nunca se puede descartar esa posibilidad. La política es el arte de los consensos y yo siempre he creído que hasta el último momento puede haber un acuerdo. No se puede descartar, no se puede afirmar, no se puede descartar, todo es posible. Y sobre la pregunta ¿qué haces? Te doy la razón. Probablemente para otras fuerzas políticas distintas a las que gobiernan en México, lo deseable hubiera sido un enfrentamiento entre la Guardia Nacional, lo deseable hubiera sido una represión y lo deseable para ellos es que hubiera corrido sangre para que hoy se estuviera abordando un tema de crisis, un tema de la pérdida de vidas humanas. Se me hace un tema por demás que no tiene razón el hecho de que la prudencia y el cuidado, la proximidad y el respeto a los derechos humanos haya prevalecido aún en contra de la institucionalidad de un cuerpo de seguridad como lo es la Guardia Nacional. Por un lado, ves una unidad de la Guardia Nacional que fue tomada y por el otro lado podrías ver ensangrentado a un grupo de manifestantes. Entonces, siempre habrá posiciones a favor o en contra de ello, pero yo estoy seguro que el gobierno de la República ha optado por eliminar durante este sexenio la acción violenta de las fuerzas de seguridad. Pero se le puede considerar un Estado fallido a Guerrero por ese solo hecho en Chilpancingo, una de las regiones que lo conforman. Yo no podría calificar un Estado fallido cuando una manifestación o manifestaciones que no hay que minimizarlas se presenta. Un Estado fallido tiene otro tipo de complejidades o de características de orden jurídico, estructural, que tiene que ver con otro tipo de factores, que tiene que ver con el asunto de los gobiernos municipales, que tiene que ver con el asunto del Congreso local, que tendría que ver con otro tipo de aspectos estructurales que significaran la imposibilidad de actuar de la autoridad. Aquí se refiere a un conjunto de manifestaciones que, dada la lógica del gobierno de evitar la confrontación, evitar actos violentos, evitar la represión, evitar la represión, para ellos significa ingobernabilidad. Bueno, pues es que para ellos lo más fácil podría ser que corrida sangre. como ha sucedido en otros momentos. El gobierno de la República privilegia el respeto a los derechos humanos y privilegia el respeto a la libertad de expresión. Presidente, si usted me lo permitiera, quisiera darle lectura a una pregunta que le envía Fernando Moctezuma de síntesis legislativa. Él le pregunta, Senador Armenta, ¿qué pasa en el caso de Puebla? ¿Cómo está el tema del narcotráfico y las adicciones en la entidad? Gracias, Fernando. Sí, debo decirles que hay un diagnóstico donde el tema del uso del cristal en adolescentes que se ha incrementado en todo el mundo, en Estados Unidos, en México, no ha sido la excepción. Puebla pasó del 2021 al 2022 en un incremento que nos ocupa del 1.5% en el 2021 a prácticamente 15% en el 2022. En ese sentido, es importante reconocer que las adicciones, el problema de la inseguridad en los jóvenes y la posibilidad de riesgo de grupos vulnerables que son sujetos de acción de los grupos delictivos, ha tenido un crecimiento que deseamos se atienda. Estoy claro, consciente que el gobierno del estado de Puebla está tomando acciones, el propio gobernador ha convocado a encuentros con la Secretaría de Educación Pública, con el DIF y otras instituciones y yo hago un llamado también a las autoridades federales para que en esa coordinación interinstitucional se atienda, porque Puebla es un lugar de paso entre el sur sureste del país y ese lugar de paso tiene como significado el riesgo de este tipo de situaciones que generan el problema de las adicciones. Yo he presentado en el diagnóstico por amor a Puebla, presenté una serie de diagnósticos que nos llevan a entender que necesitamos recomponer el tejido social, las acciones del gobierno federal, estatal y municipal son importantes con la articulación de los poderes públicos, pero es necesario la rearticulación del tejido social con las familias, con las instituciones religiosas, con las asociaciones civiles, con las agrupaciones que atienden la farmacodependencia y que atienden a los grupos vulnerables. Es un tema delicado que no debemos desoslayar y que desde luego como senador de la república así como hemos participado en el combate a la obesidad, a la diabetes mellitus, al síndrome metabólico en los últimos tres años, vamos a participar en lo que nos queda como senador de la república en acciones que permitan alertar a los jóvenes y a las familias de este gran problema que significa la, el crecimiento de el consumo de cristal, substancia que destruye la vida de jóvenes y que dado a este dato de crecimiento de el 1.5% a 15% en un año, claro que nos debe de alertar y nos debe de obligar a todos a poner mayor énfasis en ese sentido. pues de nuestra parte no tendríamos más preguntas registradas. Muchas gracias amigas y amigos de los medios de comunicación, les vamos a compartir la cartelera de capítulos, programas de Te Quiero Puebla para todas y todos ustedes. Muchas gracias.